Ay! ¡Socón, don pito! ¿Como era el pasito? Eyy! ¡Den bola! El pasito de baila, como era? Sí, ¿verdad? ¡Mira la cara de Woody! Puta, te dejaré de... ¿La estás filmando? Sí Te cagaste hasta las bates con el... Oye! Oyeyeye, serio! Mientras que no se ríen esta todo bien KEMO Estamos haciendo bailar Es más importante hacer bailar la pedería Si, si, ¿entendés? ¿Tienes que bailar chomas? No hay calcio ¿No me ayudaron a jugar? ¡Lenderman me lo sacas por favor! ¡Vamos a mirar Kevin! ¡Vamos a mirar Kevin! ¡Vamos a mirar Kevin! No, esa hija de puta quiere darme nada ¡Vamos Woody! ¡Anda acá! Acabes perdiendo No, 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 no le agarras Eh, mira como mueve la cabalita ¡Eh, Woody! Bueno, yo dejo de mirar por el baño Mira por, por inercia, boludo Cada vez que vengo voy a hacer así cuando vengo a mirar el baño ¡Vamos Woody! ¡Vamos Woody! ¡Vamos Woody! ¡Vamos Woody! Bueno, pero por lo menos tuve coraje de llegar hasta 8 cosas ¿Y vos cuéntas? A ver, a ver ¡No pongas los pies sobre laaaaaa! ¡Mira! ¡Quieres! ¡Quieres una escama en toda la foto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, pobrecita! Ve, tiene sueño por eso está así, mira Mira que la orejita para atrás